¡Gol! 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 Lo estaba entrenando, lo estaba entrenando con mi compañero Chocolate, Trujillo. Así que hoy me tocó anotar, esperemos que el próximo partido también. Todos quieren eso, dependir de uno mismo. Creo que Alianza está ahora dependiendo de nuestro equipo. Así que cada fecha que vamos a disputarla, vamos a disputarla como la disputamos ahora. Dándole la fiesta a la hinchada y jugando como siempre jugamos.